Hola que tal, bienvenido a Noticias Cuello Blanco, si no estás suscrito al canal te invito a suscribirte y activar la campana de notificaciones, para que te al tanto cada vez que subamos un nuevo video, información de último minuto. Presidente Luis Abinader, le manda mensaje, aquí con la quema. El presidente Luis Abinader pidió al hombre identificado como, Kiko Laquema, líder de un peligroso grupo criminal en San Cristóbal desalojado de Cambita Garabito, que se entregue por los medios adecuados. Ese es uno de los, él lo sabe, es uno de los top 1 que tenemos en la fuerza de tarea, su lugar teniente desgraciadamente está en 29 y gran parte de su personal está cercado también y lo que le conviene es entregarse. Ya no va a encontrar más apoyo ni a nivel medio ni más alto, advirtió el presidente. Este hombre es José Antonio Figuereo Bautista, también conocido como, Kiko Laquema. Dijo que era un narcotraficante de mucha monta de San Cristóbal y que estaba prófugo. Es la misma persona que nombró Ramón Tolentino en la operación hace unas semanas. Según un comunicado de la Policía Nacional, Rodríguez Rodríguez, alias, Pupi Jr., identificado como el teniente, Kiko Laquema, fue ultimado a causa de heridas de bala durante un ataque a policías que intentaban detenerlo. Después de una lucha, la policía confiscó la Glock de 9 milímetros que poseía ilegalmente y la utilizó para atacar al oficial de patrulla. Además, ex investigadores y la Dirección Regional San Cristóbal detuvieron e investigan al teniente coronel de la Policía Elvis de la Rosa de León, 45, quien está vinculado con el desaprensivo. Jonathan Emiterio Lorenzo, de 38 años, también fue detenido mientras conducía un Jeep Land Cruiser Prado modelo 2007, color verde, placa G065019, no coincide con el vehículo. El vehículo pertenecía al citado delincuente, José Antonio Figuereo Bautista, y en el baúl contenía alimentos para ser llevados al escondite del traficante. El lunes, los colegios Cambita y los Cacaos de la Zona Educativa 04-01 de San Cristóbal suspendieron clases para proteger la integridad física de los estudiantes y de todos los docentes de la comunidad debido a la persecución de los perpetradores desaprensivos. Mientras que por otro lado, una jovencita originaria del cruce del municipio de Estebanía, identificada como Stacy Valdés, se encuentra extraviada y ha causado gran desesperación entre sus seres queridos y toda la comunidad. Según informan sus familiares, la muchachita salió de su hogar alrededor de las 5 y 45 de la mañana de ayer martes. Hasta el momento, desconocen cuál habría sido su rumbo. Se solicita la colaboración de todo aquel que pueda compartir esta información y brindar cualquier detalle en caso de haberla visto. Cualquier detalle que pueda ayudar en su localización es crucial en este momento, y puede ser proporcionada a los números de teléfono 8, 29, 7, 87, 84, 06 y al 8, 29, 3, 12, 25, 11. La señora identificada como Mercedes Jimena Reynoso ha contactado al medio digital Zenobi te informa para presentar una denuncia contra un mecánico conocido como, El Varón. Este hombre que se dedica a la reparación de vehículos, ubicado cerca de la localidad La Fortuna, ha estado trabajando en una guagua de la denunciante durante aproximadamente tres meses, sin concluir la tarea. Mercedes entregó su vehículo al mencionado mecánico con la esperanza de que realizaría las reparaciones necesarias, acordando un pago de 10 mil pesos por el servicio. Sin embargo, según la parte afectada, el trabajo se ha prolongado más de lo convenido, y a pesar de las promesas del mecánico de tenerlo listo, para mañana, hasta la fecha, Mercedes no ha logrado recuperar su vehículo, esencial para sus actividades diarias. Estaremos atentos al desenlace de esta situación y a la respuesta del mecánico ante las acusaciones presentadas por Mercedes. La familia del joven llamado Yehudi Paulino atraviesa una situación realmente difícil con su ser querido quien tomó la terrible decisión de ingerir una sustancia altamente tóxica destinada al consumo humano con fines desconocidos. Yehudi, quien vive en tierra dura, moca, pasó un momento difícil. Aunque aún conserva funciones vitales, su delicado estado de salud genera preocupación en la zona en donde vive. Quisiéramos pedir a nuestra redacción que nos envíe una serie de oraciones por su pronta recuperación y para que reciba la ayuda que necesita para superar aquello que lo agobia y lo lleva a tomar la fatal decisión de terminar con su vida. Es importante que su familia se una a la comunidad para ofrecer apoyo y solidaridad durante este momento difícil y tristes. Por el momento es toda la información que tenemos gracias por sintonizar Noticias Cuello Blancos.